Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os presento el Hotel Ilunion Romareda en Zaragoza con silla de ruedas. Visitar Zaragoza es una maravilla, el acaba uno fascinado. Y aquí en el Ilunion Romareda vamos a descansar y a reponer porque es casi. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! El agüita de cortesía. Que nos puede estar todo el día por ahí. Sabe a rueda. Me encanta esta habitación. En el baño hay detector de caídas y varios interruptores SOS para nuestra seguridad. En el sótano existe baño adaptado para los huéspedes. Hay varias plazas para personas con movilidad reducida a pocos metros del hotel. Irúnia en Roma Leda cuenta con muchos reconocimientos, la mayoría poshospitalidad durante la epidemia de COVID-19. Su situación es inmejorable, ya que se encuentra a pocos minutos del centro en transporte público. Bueno, tras descansar en el Irúnia en Roma Leda y desayunar de maravilla, vamos a seguir conociendo Zaragoza. El hotel Irúnia en Roma Leda tiene de todo y todo está en su sitio, en Zaragoza con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.